Muy buenas a todos, estamos con Doubles de nuevo y rehaciendo un vídeo que ya había hecho porque no se me escuchaba el audio os vamos a contar, bueno os voy a contar más bien yo cómo y qué tenéis que aumentar en la senda porque esta senda del slayer que tenemos aquí nueva a ver, yo había hecho un vídeo diciendo que era cada cosa y tal y pascual, pero es que realmente lo que interesa de aquí es saber qué necesitamos para aumentar las cosas y lo más importante todavía, qué necesitas saber para no liarla y ampliar las cosas necesarias y no quedarte a medias y que todo te sea mucho más difícil dirás tú hombre, pero si a ver, son cuatro cosas y tal, bueno son cuatro, son 16.000 cosas que hay aquí y ojito con todo esto, porque hay muchísimas cosas y vamos a ver, os voy a decir exactamente lo que tenéis que subir y qué os interesa subir para que podéis gastar vuestros puntos bien, con cabeza, porque cuesta mucho farmearlos dirás, ¿de qué puntos me estás hablando? bueno, pues te lo comento, aquí ya sabéis que para aumentar todos estos nodos que tenemos por todos los lados necesitamos tres cosas, en primer lugar rams, ¿vale? estos rams se consiguen pues con cacerías, bueno, estos rams los rams, como tanto los méritos que son las nuevas como monedas, ¿no? o las nuevas cosas que necesitamos para poder mejorar toda la senda de slayer, aquí tenemos dos tipos de méritos tenemos los de combate y luego si me deja esto, también tenemos los de exploración, ¿vale? los dos tipos bien, una vez que tenemos los dos tipos y los rams, que son las tres cosas que necesitamos para poder subir las cosas dices, ¿cómo consigo todo esto? bueno, pues las monedas tanto las monedas como los méritos lo vamos a conseguir de la siguiente manera abriendo orbes que nos dan los típicos orbes que tenemos de toda la vida, pues esos haciendo islas, en las islas cazando behemoth cazando behemoth, te van a dando recompensas haciendo los eventos de las islas abriendo cajas en las islas y a su vez completando pues misiones y demás historias que nos vayan poniendo por el ramsgate con todo eso vamos a conseguir los méritos ojo, los méritos también se pueden conseguir con las misiones diarias estas que tenemos aquí de las moneditas de las fichas, ¿vale? para el pase de cacería y demás que por ejemplo, tengo aquí varias guardadas tengo las de oro nos van a dar 25 méritos de combate que por lo que veo solo dan de combate, no sé si en alguna me habrán dado de exploración no me he fijado la verdad nos dan mil puntos de habilidad de arma y mil y cien de pase de cacería, ¿vale? lo que viene a ser un nivel en las de plata nos van a dar 15 440 y en las de bronce nos van a dar 10 220, ¿vale? básicamente va a ir bajando progresivamente ahí es donde también podemos conseguir este tipo de méritos, ¿no? y de rams bien, dicho todo esto creo que las escaladas andan un poco bugueadas todavía no están bien implementadas y por ahí creo que no dan rams y todavía piden materiales antiguos y cosas así pero bueno, poco a poco irán corrigiendo todos estos errores centrémonos en lo que nos interesa ¿qué tengo que subir de la senda para no liarla? ¿por qué? porque requiere muchos materiales no os va a dar ni mucho menos para subir un montón de cosas vais a tener que formear mucho para conseguir estos ingredientes, ¿no? para poder desbloquearlo todo así que hay que elegir con cabeza y sabiamente bien, vamos a empezar desde el principio, ¿no? tenemos 12 hitos, ¿vale? estos hitos van de abajo arriba en vertical hasta llegar a la fragua del final, ¿vale? la reforja más que la fragua bien, dicho todo esto yo tengo ya todos desbloqueados por el intercambio de los andantes desbloqueados con lo cual no sé lo que necesitaréis para ir subiendo de niveles eso lo tendréis que ir pinchando y viendo a ver qué os pone, ¿vale? vamos a ir a la primera zona importante en las que tenéis que centrar el tema del arma a elegir ya sabéis que las armas se pueden aumentar un par de veces en Wills, ¿vale? vais a Wills, como siempre aumentabais antes el arma pues ahora las aumentáis ahí un par de veces como máximo no podéis hacerlo más luego a su vez tenéis el tema del reforjado que os lo he explicado en un vídeo anterior y a su vez nos podemos venir a la senda donde podemos aumentar también su poder de esta manera, ¿vale? mi primer consejo es que el arma que más utilicéis es el que os enfoquéis primero, ¿vale? sé que a lo mejor tenéis enfocado el tema de los golpeadores para las trías, ¿no? para los retos y luego pues a lo mejor usáis más otro arma para ir a las cacerías y según el bicho que... el behemoth que queréis cazar bueno, pues ahora os recomiendo que os centréis solo en una en una como mucho en dos es decir, en los golpeadores por si os gusta hacer las movidas estas de los retos y luego en otra porque os guste utilizarla y básicamente es porque nos va a dar para todo, ¿vale? nos va a dar para todo con lo cual enfocaros primero en una ¿por qué en estas sendas? porque en estas sendas nos van a aumentar hasta 15 puntos el poder de las armas, ¿vale? una vez que aumentéis esto esto es permanente, ¿vale? aunque hagáis reforjado esto es permanente con lo cual está muy bien y luego os va a aumentar dos puntos la probabilidad de crítico esta zona sería una de las principales a tener en cuenta luego nos tenemos que venir a las armaduras, ¿vale? esto de las armaduras viene muy bien porque lo que nos van a hacer según qué tipo de armadura vayas mejorando nos va a ir mejorando tanto lo que viene a ser el aumento del aguante la regeneración de ese propio aguante la cantidad de vida máxima que vamos a poder llegar a tener y la curación de cualquier tipo ¿qué es esto de curación de cualquier tipo? la curación de cualquier tipo es la curación que vamos a recibir tanto por las rajas estas de Aether que podemos absorber para que nos den vida tanto usando Glacial vale, importantísimo el tema Glacial porque ya sabéis que ahora como podéis enfrentaros a muchos Begemuth tenéis la opción de llevar una build con Glacial para despreocuparos un poco de todo y entonces ir absorbiendo más vida con este aumento ¿no? que es un 5% al final al cabo lo que te aumenta que quieras que no se tiene que notar ¿vale? y luego pues si no lleváis Glacial y evidentemente cuando os cargáis un Begemuth vais a tener la fuente de Aether para poder recuperaros de vida pues bueno siempre que os cubre un poquito más viene muy bien ¿vale? luego seguiremos subiendo bueno el tema de las pociones lo que te va a mejorar es el que al crearlas te pueda crear dos en vez de una a la vez el que mejore su eficiencia el que dure más tiempo y cosas así ¿vale? con lo cual esto ves dura 25% más el efecto del tónico la capacidad de llevar más tónicos y el desbloquear la cantidad de tónicos yo no soy muy de usar tónicos la verdad los que hacéis retos y demás sí en este aspecto sí porque bueno pues según el tónico que sea pues te influye más de utilizarlo o no pero yo me enfocaría en primer lugar en el tema de las armas para aumentarles el poder y hacer mucho más daño después me enfocaría en el tema de las habilidades de las armas estas habilidades ya sabéis que antes se desbloqueaban conforme ganabais maestría con ese arma pues se os iban desbloqueando bueno pues ahora las tenéis aquí para desbloquearlas y bueno como veis son 400 méritos de combate cosa que no está mal y 30k de oro que antiguamente yo he empezado con casi 100k de oro y ahora tengo 438.000 con lo cual imaginaos todo lo que he gastado después llegaríamos bueno a las linternas las linternas evidentemente siempre viene bien tenerlas desbloqueadas y usarlas es una cosa que tiene que estar ahí siempre yo suelo usar a lo mejor un par que es la del Drax y la del Embermain y no suelo usar mucho más pero bueno eso ya es un poco a gustos por aquí vamos a desbloquear también una cosa importante que son las escaladas ojo las de primer nivel vale las del nivel 10-13 que son pues bueno para farmear materiales y cosas así os va a venir muy bien y aquí tenéis el resto de tónicos que al igual que los otros pues bueno según vayáis mejorándolo pues los tendréis mejores y os durará más tiempo con lo cual para los retos os vendrá muy bien así que enfocaros en los tónicos que más vayáis a usar seguimos hacia arriba resistencias otra cosa de las más importantes que tenéis que tener en cuenta vale las resistencias ¿por qué? porque ahora creerme que se nota mucho cuando un Behemoth es un par de niveles por encima tuyo y se puede escupir fuego por ejemplo ojito como te baja la vida poco se habla de eso así que la resistencia es una cosa bastante importante vale que al final y al cabo son 5, 10, 15, 20, 25 de resistencia que está muy bien y lo vais a notar creerme luego los pilones con sus efectos bueno ahí están esto es para la recolección que bueno simplemente pues si queréis tener más probabilidad de recolectar dos ingredientes en vez de uno pero yo es que no le pondría ningún punto a esto vale y bueno luego pasamos un poquito más arriba al tema del reforjado las escaladas 10, 50 importantísimas también para poder farmear más cosillas y luego también el reto indomable esto ya cuestión de gustos vale llegáis al reforjado y en el reforjado pues bueno si os interesa el tema de reforjar el arma porque ya habéis visto el vídeo anterior ya os he dicho un poco lo que yo opino y demás y es un poco a gustos pues bueno pues le dedicáis aquí tiempo al reforjado pero realmente más que ahí vamos a gastar lo que vamos a gastar es en esto de aquí vamos a gastar en esto de aquí en caso de que lo uséis aquí importante para desbloquear algunas habilidades yo os recomiendo siempre vale pequeños tips es decir que uso yo yo uso hojas encadenadas al 90% vale y luego después uso uno golpeadores otra cosa una pica me da por cambiar de vez en cuando pero el 99% de las veces o el 90% uso hojas encadenadas centraros en hojas encadenadas subirlo a tope ¿por qué? porque por ejemplo el primero subes 5 de daño ¿no? esto es poder esto es probabilidad de crítico ¿vale? probabilidad de crítico te va a subir 2 puntos no te va a subir mucho dices vale pero me va a subir 5 10 y 15 en un futuro ¿vale? claro que me piden 1600 méritos de combate que estamos teniendo en cuenta de que yo me meto me hago un VG Mood me dan 3 me dan 3 abro un cofre me dan ponle 5 me cargo otro VG Mood me dan 3 así hasta llegar a 1600 es un rato largo así que pensaros muy bien en que os gastáis todos aquí tenemos los planeadores no hace falta que desbloqueéis los 3 yo lo hice por bueno ya lo tengo todo y luego me arrepentí porque me hubiese gustado poner más énfasis en estas cosas que no en las otras para que os explico todo esto para que no os pase lo que a mi y yo creo que queda bastante claro ¿no? en que tenéis que enfocaros primero en mejorar las armas sus habilidades aumentar de poder crítico y si acaso enfocaros en lo que viene a ser en las armaduras también ¿vale? para aumentar vuestra vida vuestra resistencia la regeneración lo que os curáis en caso de usar glaciar y los tónicos pues bueno el de cura evidentemente viene muy bien porque te vas a curar mucho más y yo creo que hasta aquí puedo puedo deciros o sea enfocaros de verdad en un arma solo una vez que lo tengáis bien hecho salvo que os guste jugar for fun y digas bueno pues yo ahora juego un ratito a este un ratito a aquello sin prisa entonces no tenéis problema si queréis llegar a un nivel alto con un arma y demás enfocaros solo en una una vez que tengáis esa ya a tope pues ya os vais enfocando en otras distintas y si no creedme que hay muchas cosas para subir se necesitan muchas cosas y es bastante complicado ¿vale? así que espero que os haya gustado la senda del slide es muy importante de verdad y que gastéis los puntos con cabeza para que os sea mucho más fácil la vida en daules así que espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao